El día de hoy hemos decidido simplemente hacer lo correcto y cancelar la coalición con el Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, cuya dirigencia no ha cesado de boicotear, de chantajear y de obstaculizar la construcción de este proyecto ciudadano. ¿Ya no hay vuelta de hoja? Porque a veces la Nación también hace... No hay vuelta de hoja. El rompimiento con el PRD es una decisión tomada por los dirigentes de estos partidos, de la agrupación política y también es cierto que hoy más que nunca refrendamos nuestra invitación a los militantes y simpatizantes del PRD a que también ellos se atrevan a liberar a este partido del yugo al que está sometido. Oye, Alvaro, ¿no temes a la guerra sucia que de repente se pueda venir en tu contra? No. Ya tengo que estar muerto. ¿Te lo contesté? Sí, lo contesté. Yo ya sé a quién vamos a tener enfrente. Sabemos quién está detrás de todo esto, sabemos por qué lo hace. Sabemos que seguramente está ahorita en una butaca, en algún cine, cargo al erario público. Pero ya no vamos a hablar de todo esto. Sí, puede pasar, van a intentar hacer todo lo que puedan, como lo estuvieron intentando, pero más vale, cuando estás en un proceso de este tipo, más vale tener al enemigo desmascarado y en frente de ti que adentro de tu casa, golpeándote y atacándote en un ejercicio de simulación. Bueno, mejor así, cada quien representa lo que representa. Que los ciudadanos decidan del lado de quién están. Ustedes saben que este personaje del que hablamos está aliado por el candidato del PRI. Todos lo saben, nadie aquí, de los que están en las cámaras, en los micrófonos, con las grabadoras, tiene alguna duda al respecto. Entonces mejor vamos dejando claro quién está con quién. Nosotros estamos libres de compromisos y dispuestos a atender y construir un movimiento de la gente. Que los que defienden los intereses de unos pocos se pongan de acuerdo entre ellos y que sean los ciudadanos crecidos. Y eso es lo que yo creo. El PRD Jalisco lamenta profundamente la sorpresiva decisión del señor Enrique Alfaro Ramírez de abandonar de forma unilateral la coalición que de buena fe signó el partido del Sol Azteca. No es el PRD, que quede claro, quien decide levantarse de la mesa. No es el PRD el que condiciona su participación en la alianza a valoraciones personales o a proyectos individuales. ¿Fueltas la comunicación lo que estancó todo? Aparentemente sí. Hay dos posiciones. Las dos posiciones desde mi punto de vista están erradas. Enrique Alfaro debe de entender que necesita del PRD para poder ganar la gobernatura. Yo creo que a Enrique Alfaro le interesa ganar la gobernatura y él necesita del PRD. A nosotros nos interesa ganar la gobernatura y necesitamos de Enrique Alfaro. Esa es una posición real de la militancia, de los que estamos abajo todos los días en la lucha social y preocupados porque los beneficios de las políticas de izquierda llegan a la gente, a la sociedad. Es finalmente lo que nos importa. La gente que está afuera, no un municipio, no un candidato, no la posición salomónica de uno o de otro, sino el interés de la gente. Eso debe de ser lo prioritario. Pero yo expreso el sentir de la IDN, el sentir de la IDN nacional que hemos apoyado a Enrique Alfaro desde un principio, tanto nacionalmente como estatalmente. ¿Ustedes lo buscarán personalmente para expresar eso? Yo hago una invitación abierta al ingeniero Enrique Alfaro a que se siente a hablar con nosotros, con los militantes de abajo, con los militantes que lo hemos apoyado desde un principio. Nos sentimos realmente decepcionados. Nos sentimos realmente discriminados. Gracias. 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 Gracias.